¿Sientes que el éxito y la abundancia siempre están a un paso de distancia, pero nunca logras alcanzarlos? Te esfuerzas, lo intentas todo, y aún así, parece que algo invisible bloquea el flujo de oportunidades y bienestar en tu vida. ¿Y si la solución fuera más simple de lo que crees? Hoy te vamos a revelar un método que puede sonar sorprendente. Un ritual que utiliza algo tan cercano como tu propio nombre y el poder purificador del agua salada. Inspirado en enseñanzas del budismo Zen, este ritual te conectará con un flujo de energía y abundancia. Prepárate para descubrir cómo este sencillo truco puede cambiar el rumbo de tu vida. Desde tiempos antiguos, diferentes culturas han considerado el nombre propio como algo mucho más que un simple identificador. Tu nombre es una expresión energética única, una especie de huella digital espiritual que define tu esencia y propósito. En la Kábala, por ejemplo, se cree que el nombre contiene las claves ocultas de la esencia y el potencial verdadero de una persona. Y en el hinduismo, el nombre se otorga en una ceremonia especial para alinear al individuo con su dharma, es decir, su camino o misión en la vida. El nombre es tan importante que incluso en muchas culturas indígenas, cambiar de nombre marca una nueva etapa de crecimiento o transformación personal, mostrando la evolución del ser. Esto refuerza la idea de que el nombre no es sólo una etiqueta, sino un reflejo profundo de la identidad y el destino. Al escribir tu nombre en agua salada, creas un ritual donde tu esencia vibra más fuerte, alineando tus deseos con el universo. ¿Te atreves a probarlo? Comencemos. Este ritual secreto conecta tus intenciones más profundas con la frecuencia de la abundancia. Sigue estos pasos y siente cómo te alineas con tus deseos. Primero necesitarás un recipiente con agua y una pizca de sal. La sal tiene un poder de limpieza y amplificación de la energía. Puedes usar sal de mar, pero si no tienes, la sal común también funciona. Al agregar la sal al agua, visualiza que este elemento purificador va a limpiar cualquier energía negativa y amplificar tus deseos. Luego escribe tu nombre completo, en un papel pequeño, asegurándote de hacerlo con calma y enfocándote en lo que quieres manifestar. Esto puede ser abundancia, claridad, amor o una meta específica. Al escribir, imagina que estás cargando el papel con tus intenciones. Tu nombre es una huella vibracional única y al escribirlo, estás declarando al universo tus deseos. A continuación, pon el papel con tu nombre en el recipiente con agua salada. Mientras el papel toca el agua, respira profundo y cierra los ojos. Visualiza cómo el agua y la sal están absorbiendo y amplificando la energía de tu nombre, formando un canal directo para tus intenciones. Imagínate cómo tus deseos fluyen a través de ese canal y comienzan a materializarse en tu vida. Luego coloca el recipiente en un lugar tranquilo y especial. Este es un acto de entrega. Suelta tus expectativas y permite que la energía fluya libremente. Puedes dejarlo actuar por unas horas o incluso toda la noche. Mientras el agua sostiene tu nombre y tus intenciones, imagina que las barreras se disuelven y que tu camino hacia la abundancia se abre. Finalmente, cuando sientas que el ritual ha cumplido su propósito, retira el papel del agua y da las gracias. Puedes desechar el agua en una planta o en la tierra para que esa energía se enraíce. Este último paso es fundamental, ya que simboliza tu confianza en que el universo ha recibido tu intención y que ahora estás abierto a recibir. Este ritual no es sólo una práctica simbólica, es una herramienta de manifestación. Al involucrar tu nombre y la naturaleza purificadora del agua salada, estás alineando tus deseos con una energía poderosa y antigua. Hazlo fe y observa cómo cambian las cosas a tu alrededor. A continuación escucha esa historia cautivadora que te ayudará a abrir aún más tu mente para traer la abundancia que mereces. Cuenta una antigua leyenda budista que hace siglos, en lo alto de una montaña sagrada, vivía un monje anciano llamado Yunsheng. Era conocido por su sabiduría y por su profunda conexión con las fuerzas de la naturaleza. Las personas vienen de todas partes para consultarlo, buscando consejo para sus problemas, especialmente aquellos relacionados con la prosperidad y la abundancia. Un día llegó al templo un joven comerciante llamado Lianxin. A pesar de su esfuerzo constante, sintió que la fortuna le daba la espalda. Que por mucho que trabajara, la prosperidad se le escapaba entre las manos como agua. Agotado, se arrodilló ante Yunsheng y le preguntó, maestro, ¿por qué la abundancia me evita? ¿Qué debo hacer para atraer la prosperidad a mi vida? Yunsheng miró al joven con compasión y le dijo, la abundancia, como el agua, fluye hacia quienes están abiertos a recibirla y saben cómo llamar su energía. Ven, Lianxin, te enseñaré un ritual simple, pero poderoso. Es una práctica de los antiguos que conecta tu energía con el universo y abre el camino para que la prosperidad fluya hacia ti. Curioso, Lianxin siguió al monje hasta un manantial cercano. Allí, Yunsheng le indicó que llenara un recipiente con agua clara y añadiera un puñado de sal. La sal purifica y amplifica, explicó el monje. Es como el universo, capaz de limpiar lo viejo y potenciar tus deseos. Vamos a usarla para conectarte con la frecuencia de la abundancia. Yunsheng le entregó un papel y le pidió que escribiera su nombre completo. Mientras lo hacía, el monje le recordó, tu nombre no es sólo una palabra, es un reflejo de tu esencia. Al escribirlo, estás afirmando tu intención al universo, declarando que estás listo para recibir. Lianxin siguió las instrucciones y colocó el papel en el recipiente con agua salada. El anciano le indicó que cerrara los ojos, respirara profundamente y visualizara cómo la energía de su nombre se disolvía en el agua, liberando cualquier bloqueo y formando un canal para que la abundancia fluya hacia él. Imagina, Lianxin, que tus deseos se convierten en ondas en el agua, susurró el monje. Ve cómo estas ondas se expanden, tocando todos los rincones del universo y regresan hacia ti, cargadas con las bendiciones que has pedido. Lianxin permaneció en silencio, sintiendo cómo su corazón se llenaba de paz y claridad. Después de unos minutos, Yunsheng le dijo, deja el agua aquí durante la noche y al amanecer vierte esta agua en la tierra, como señal de que estás listo para recibir. Confía en el proceso y agradece, pues el universo ya ha escuchado tu llamado. Al despedirse del monje, Lianxin sintió una transformación interna. No sólo había realizado un ritual, sino que había aprendido el poder de su intención y la conexión entre su nombre, el agua y la energía universal. Con el tiempo, la vida de Lianxin comenzó a florecer, sus negocios prosperaron y, sobre todo, entendió que la verdadera abundancia nace de un corazón alineado con el universo. El ritual del agua salada no es sólo un acto, es una forma de declarar al universo tu disposición para recibir, conectar tu nombre, el agua y la sal, te permite disolver bloqueos y alinear tus deseos. Como Lianxin, cuando entregas tus intenciones al universo y confías, abres el flujo de prosperidad y abundancia en tu vida. Lo que hoy has aprendido no es sólo un ritual, es una herramienta para conectar con tu esencia y alinear tus intenciones con la energía del universo. Recordemos que, así como Lianxin encontró claridad y prosperidad a través del poder de su nombre y el agua salada, tú también puedes atraer nuevas oportunidades y desbloquear tu potencial. Prueba este ritual. Dedica unos minutos a ti mismo, a tus deseos, ya la energía que quieres atraer a tu vida. Recuerda que el poder está en la intención y en la apertura para recibir. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta, suscribirte para más contenido como este y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el poder de la mente y del universo.